Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Pure Distance que se llama Aenotus. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Aenotus, una fragancia de Pure Distance. Poniendo un poco en contexto, Pure Distance es una marca holandesa, que es una de mis marcas favoritas. Yo creo que no saben hacer nada mal, todas las fragancias que tienen me parecen buenísimas. Cabe destacar M, cabe destacar Black, Antonia, Barsava, como las que más me gustan, Sheiduna, bueno. En general me parecen todas buenísimas. Y han sacado muy pocas fragancias en los últimos 11 años y ahora, en marzo, han sacado Aenotus. Que la historia es que el señor Boss, el dueño de la marca y el responsable creativo de la marca, dijo, yo quiero tener una fragancia firma para mí. Estuvo mirando con la nariz que se llama Antoine Lai, a ver qué hacían. Empezaron a echarle producto, producto, producto y hicieron un Frankenstein. ¿Por qué? Porque llegaron a echarle hasta el 48% de concentración de perfume. Aquí lo ponen hasta en la chapita, ¿no? 48% de concentración de perfume. Entonces, como fragancia me parece espectacular. Y vamos a empezar por las notas. Tiene una salida súper cítrica, en la que tiene limón, naranja, mandarina... Y tiene una parte un poco, que amarguea un poco, que es el yuzu. Que yo antes, hace dos años, no sabía lo que era el yuzu y ahora ya lo huelo en muchos sitios. Y este es el mejor yuzu que he olido nunca jamás. O sea, esto no es broma. Una segunda línea, mucho más light, es mucho más etérea, más flores blancas, un poquito carnosas. Tiene un poquito de, como de frutita, de fondo, pero todo como muy carnoso, pero muy light. Un poquito de menta. Y luego una parte ya más que verdea mucho más. Tiene un poco más de musgo, tiene un poco de patchouli, tiene vetiver. Tiene, y sobre todo tiene, mucho, mucho almidcle. Entonces, con esas tres notas, ¿qué es lo que pasa? Te pones esto y tiene una salida brutalmente atractiva. O sea, porque aquí hay que decir una cosa. Es una fragancia que, para tener un 48% de concentración, no es una bestia que conquista una habitación. No. Lo que hace es que tiene un nivel de intensidad dentro del arco de proyección que tiene. Es una intensidad magnífica, pero no es una fragancia como para conquistar habitaciones. Te pones esto. Un olor cítrico hasta la muerte, pero la parte esa amarga la hace súper atracción. Con las flores blancas se equilibra, con lo cual no es demasiado picudo, no es demasiado agresivo, no es demasiado nada. Entonces, es una fragancia súper cítrica, magnífica, que huele súper bien de sake. Pero no contentos con esto, las notas de fondo, es decir, lo que hemos dicho que era el musgo, lo que hemos dicho el patchouli, bla, bla, van entrando poco a poco. Entonces, conforme se va bajando un poco la potencia de los cítricos, va subiendo el musgo, va subiendo el almizcle, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, es una fragancia en la que pasa una cosa muy curiosa, es que cambia la fragancia súper cítrica a una fragancia mucho más fuller. Una fragancia más verdosa, mucho más atractiva, porque al final las fragancias cítricas en general no se caracterizan por ser súper sexys. Pero en este caso, estamos mezclando una fragancia cítrica, amarga, equilibrada, con flores blancas, con una parte sexy brutal. Pero es una brutalidad, es una fragancia muy, muy, muy atractiva. Es una fragancia muy, muy, muy sexy. Es una fragancia muy diferente. A las 3 horas, por ahí, se está absorbiendo en tu piel y se convierte en una fragancia muy fuller, muy lechosa, ¿no? Muy el vetiver, el musgo, es donde entran prominentes y se ponen como a la cabeza de la historia, pero por detrás sigue la parte cítrica, sigue la parte de flores blancas, bla, bla. Espectacular, súper atractiva. O sea, yo he leído que esta, bueno, es netamente masculina y es verdad. O sea, para mí esta es una fragancia netamente masculina. O sea, yo invito a las mujeres a probársela, pero, o sea, yo me la puse, se la di a mi mujer a que la probara y todo, y me dijo, qué masculina es esta fragancia, qué alfa, qué sexy, qué atractiva, ¿no? Para un hombre, o sea, en su piel, ¿eh? Cuando me la puse yo, yo me la puse un día, bla, bla, estuve todo el día por ahí y cuando vino a darme un abrazo o lo que sea, a las 8 o 10 horas me dice, cómo hueles de bien, qué rico hueles. Entonces, no es una fragancia que proyecte y que digas tú, guau, dura proyectando 24 horas. No, 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 no. Es una fragancia que dentro de tu entorno, dentro de tu círculo, te hace imparable. Creo que es una de las mejores fragancias cítricas que he olido en mi vida. Y cuanto más la uso, más me gusta. Yo creo que el señor Bosch aquí nos ha regalado su fragancia firma, y desde luego es una fragancia firma, a considerar muy, muy seriamente, porque esto no es broma. Si os gustan las fragancias cítricas y estáis hartos de que haya muchas de ellas que parezca que huelen a friegasuelos, esta se os quitan los problemas rápido, porque es distinta, es atractiva, es muy masculina, es muy alfa y tiene muchísimo, muchísimo éxito. Yo, tanto en cumplidos como en proximidad, o sea, ya sabéis que yo, está la gente que dice que bien hueles, o la gente que se te acerca y te dice, mmm, bueno, esta te pasa las dos cosas. Increíble. La verdad, me ha encantado. Ahora que vienen las épocas de un poquito más de calor, esto va a ser una fragancia buenísima para primavera, verano. Bueno, buenísima, 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 y desde luego es muy recomendable para todo el mundo. Pues, bueno, a mí me ha encantado, que ni lo habéis notado, ¿verdad? Así que os invito muchísimo a probarla y a que me digáis qué opináis. Magnífica, desde luego. Así que, bueno, este es el final del vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle like, os suscribíos al canal, y nos vemos en próximos vídeos de Vuelveme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós.